El Seminario Nacional de Preparación del Próximo Curso Escolar 2014-2015 quedó oficialmente inaugurado en La Habana con la presencia del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Durante la apertura, la ministra de Educación, Enaelza Velázquez Coviella, instó al debate franco y abierto que contribuya a dotar a los participantes de las herramientas necesarias para elevar la calidad de la enseñanza. La sesión de trabajo se inició con el análisis del cumplimiento de los objetivos del curso escolar 2013-2014 y se presentaron las prioridades para el próximo periodo lectivo. Durante tres días, directivos de educación de todas las provincias, municipios y de la Nación se reúnen en La Habana para dialogar y debatir acerca del proceso de perfeccionamiento de los diferentes niveles de enseñanza, los indicadores para evaluar la ejecución del presupuesto asociado a la eficiencia del proceso docente educativo y de cómo hacer de la escuela el centro cultural más importante de cada comunidad. Una vez concluido el Seminario Nacional, se efectuarán los foros provinciales y municipales para la preparación del próximo curso escolar 2014-2015. Liudmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.